Hola, hola, mi nombre es Diego Cadena, locutor y productor de radio, y estos son algunos de mis trabajos. Sí, gran remate de mercancía, solo aquí, en tu supermercado único, porque los precios más bajos los encuentras en un solo lugar. Instituto Técnico en Sistemas Intex, sea un técnico bajo competencias laborales en sistemas informáticos y computacionales, Secretariado Contable y Sistematizado. Tropicana, está de moda. 100.9, Tropicana en serio. De Nueva Colón, Atracciones Mecánica Jury Spa, los invita a la gran diversión en la Rueda de Chicago, Carrusel de Tortugas Ninja y el Gusanito, Tiro al Blanco y la famosa Montaña Rosa. Zeus Tienda Extrema, tatuaje artístico, body piercing, ropa bacana, Zeus Tienda Extrema. Este fin de semana, en el Centro Comercial Único, estamos de remate, con el 50% de descuento. Economía para toda la familia. Si deseas contar con mi voz, búscame en voiceoverplus.net.